No estamos aquí para aplaudir la presencia de un político, estamos aquí para aplaudir la acción de los jóvenes que no han dormido desde hace dos, tres semanas, no han comido, no han tenido una vida normal por una tragedia, y lo voy a decir, estúpida. A este muchacho se enfrenta con el Marco Rubio, el senador de la Florida, y le reclama, le dice, oye, quiero que ahorita mismo me prometas que no vas a recibir más dinero de esta asociación de armas, de la NRA. Escucha el intercambio. Todo el mundo explotó, por supuesto, y un político, pues qué pregunta, tan directa, de un joven estudiante, que le dice, eh, eh, dame la promesa, dame esa promesa de que jamás en la vida recibirás un centavo de esta asociación. Aquí está un poco la respuesta de Rubio. Ahí está un poquito del intercambio, el senador le decía, bueno, eh, yo no controlo quién compre o quién se meta a mi agenda, ¿no? Muchas, muchas asociaciones le meten dinero a mis campañas. Pero por supuesto que tienen control, por supuesto que ellos pueden decir, eh, este dinero no me entra, o este dinero, regrésalo. Y luego, este muchachito le dice, eh. No se deja. ¿Cuánto dinero recibes tú de la NRA? Exacto, él quería una cifra exacta. Que es una cosa admirable de estos jóvenes, Omar, han hecho su tarea. Ellos saben exactamente cuánto dinero recibe cada político de este país por parte del NRA. Lo han hecho a su tarea, así que no vengan a decirles, ustedes que saben, no, sí saben. A matter of fact, I bet we can get people in here to give you exactly as much money as the NRA would have. But it's not. Yeah. Impresionante, impresionante el intercambio entre este joven estudiante de high school que la semana pasada vio a sus amigos morir y como ahora se le enfrenta a este senador, Marco Rubio. Y Marco Rubio, pues, él insistió, firma en su posición, eh. No, no se comprometió a no recibir más dinero de la asociación de rifle, de la NRA Pero fíjate que este momento que tú acabas de compartir en toda su totalidad en las redes sociales Sí se hizo muy viral porque ver la seguridad de este chavito, de este jovencito de high school Tener esa preparación, esa elocuencia y enfrentarse con un senador donde sí lo arrinconó Donde sí no supo qué decir y cómo salirse de allí Para mí eso fue admirable Estaba leyendo comentarios, especialmente uno Omar, donde dice una persona Yo creo que no debemos de permitir que los jóvenes se metan en la política Los jóvenes tienen que hacer lo que tienen que hacer, ser jóvenes y nosotros los adultos nos encargamos de la política Nosotros no estamos metiendo a los jóvenes a la política Ellos se están metiendo a la política, a la acción, porque los adultos, como dijo Emma el otro día We call BS, o sea, no se está haciendo lo posible por regular las armas Y si están ahí en la política es porque ellos son los que van a tomar ese nuevo liderazgo en un futuro Y hay que escuchar lo que tienen estos jóvenes Ellos son los que vivieron la tragedia en carne propia en ese salón Por eso se han metido a la política Si no pueden votar hoy, en un par de años sí lo van a poder hacer Exacto En lo que sí se comprometió el senador Marco Rubio es en la actualidad, en la Florida Una persona arriba de 18 años ya puede comprar un rifle, como el que se usó en la tragedia Y parece que ahí sí hay un poco de compromiso en aumentar la edad a 21 Y por eso no tenemos que ver las obras en la clairestación Y por eso no tenemos que ver las obras de la presión Y por eso no tenemos que ver los que se usaron en la carrera